Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Doctora Roxana Araujo, ella es Jefe Vigilancia de la Salud del Hospital Escuela Universitario. ¿Ya están programadas las citas para el 2015? Sí, licenciado, el día lunes de esta semana se inició con la apertura de las citas para el 2015, iniciándose la consulta externa a partir del 5 de enero, como está contemplado, después del feriado de Navidad. Y nosotros hemos tenido una anuencia, o hemos recibido aproximadamente entre 1.500 y 1.600 personas diarias haciendo las citas en las diferentes especialidades. ¿Cuáles son estas especialidades? Mire, las cuatro generales que nosotros tenemos y en la cual tenemos una cantidad considerable especialista que es medicina interna, cirugía, pediatría, ginecostetricia, pero tenemos sus especialidades para un total de 29. Entre las que sí tenemos un problema, porque los cupos se llenan muy rápidamente, está neurología, neurocirugía y urología, que tenemos una gran demanda por parte del sexo masculino, sobre todo en urología. ¿Cuántas personas vienen a diario solamente por cuestión de citas? Bueno, ahorita estamos, estamos recibiendo entre 1.500 a 1.600 que vienen a sacar citas a partir del 20 de enero, pero en la consulta externa más o menos andan entre las 800 a 1.000 personas de manera diaria. Doctora, ¿está preparada el Hospital Escuela Universitario para esta época de Navidad? Nosotros tenemos un mes de estar con la planificación de lo que son las fiestas navideñas y tratando de prepararnos dentro de lo posible, ¿verdad? Porque recuerde que siempre hay limitantes de presupuesto, pero para esto se han girado instrucciones por parte de la dirección que las áreas de emergencia estén abastecidas con los mínimos que se puedan necesitar, sobre todo en el área de trauma, en el área de medicina interna, pediatría, ginecostetricia. Y se han girado instrucciones para que también haya abastecimiento en lo que es la unidad de cuidados intensivos y algunas áreas críticas del hospital. En cuanto al banco de sangre, que ahora se llama Medicina Transfuncional, el año pasado a esta fecha estábamos en una franca campaña de recepción de unidades. Sin embargo, este mes nosotros tenemos ya 700 unidades que están disponibles para cualquier eventualidad que se presente. Pero si quieren venir a donar sangre, qué bien. No, pues sí, perfecto. Y estamos en la disposición también de poder apoyar al San Felipe o al Cardio Pulmonar si lo necesitaran con la donación de sangre. Doctora, la visita de la primera dama, ¿con qué propósito? Bueno, nosotros creemos que la visita de ella para nosotros es fundamental, sobre todo que viene a visitar a nuestros niños, ¿verdad? El propósito es ver el funcionamiento del área, sobre todo el área de nefrología, donde sabemos que están todos los pacientes de insuficiencia renal. Y tocar algún otro tema, sobre todo que tiene que ver con los adolescentes, en la atención de adolescentes, pero para nosotros es de suma satisfacción y de mucha importancia que ella visite este centro asistencial. Doctora, muchas gracias por atendernos. Bueno, luego de esta información, paso con ustedes. Muchas gracias, Fernando Guillén.